La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 465 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 465 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 465 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 465 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. La UNAE rinde homenaje a Cuenca en sus 565 años de fundación y saluda con gratitud a todos sus habitantes. ¡Venga, venga! ¡Acerque el esfuerzo de Naim! ¡Tenemos las máquinas en hace todo la granada! ¡Tenemos artesanías elaboradas por las manos de los más prestigiosos artesanos! ¡Y tenemos especias que importan directamente detraídas! ¡Venga, acérquense! ¡Introducción de la masada caerá! Y lo mejor razón es que los tres son... son... bastante razonables ¡Venga, venga! ¡Acerquense! ¡Solo, mi tienda! ¡Encontrará las cosas buenas, bonitas y granadas! ¡Granadas! ¡Desde tierras lejanas de venido! ¡Tierras exóticas y misteriosas! ¡Venga, acérquense! ¡Y de mis múltiples viajes! ¡Era adquirido póstimas y amuletos de tuerte con él! ¡Que le ayudarán a ustedes lo que busca su alma! ¡Venga! ¡No te diganme el deseo de tu corazón y yo te diré lo que ustedes necesitan! ¡O acaso tiene dudas! ¡No se preocupe! ¡Conolean el tarot! ¡La taza de café! ¡La taza del té! ¡La taza del baño! ¡Todo para adivinar su futuro! ¡Seguro! ¡Déjárselo yo, Frank! ¡Shhh! ¡Una guitarra! ¡Justo en los dos de mi pueblo! ¡Seguro a mi mujer! ¡Van los ojos presientos al raro en este lugar! ¡Oh, alá, alá, alá! ¡Al brazo se puede robar conmigo aquí! ¡Miradama! 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 ¡Miradame! Dígame, ¿qué es lo que necesita? ¡Ah! ¡Una tela para vestido! Pues ha llegado a colocar este cargo En el puerto de Anahí tenemos las más finas ceras importadas directamente desde China Y con un gótico precio, una cera tan fina como esta ¡Es una blanca! ¡Le puedo hacer más o menos 60 para la alta plata! ¡Es un regalo para entrar a una tienda de tienda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo verlo! ¡Tus ojos no me piensan! ¡Tú no piensas cualquier hombre! ¡Tú tienes un especial invento, ¿verdad, chiquita? ¡Puedo verlo! ¡Está guapísimo! ¡Pero esto es un gótico! ¡Y tú lo quieres solo para ti, ¿verdad, chiquita? ¡Pues no te preocupes! ¡Con esta próxima este perro tendrá solo un gato con un solo gusto! ¡Y como por el único costo, ven! ¡60 monedas de plata! ¿Qué opinas de lo llevas? ¡Estupendo, querida! ¡Vierta la lucha de hierbas y lo tendrás de por vida! ¡Adiós y suerte! ¡Suscríbete! 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 Si mi fierno llegara a mi casa con baratijas, yo me sentiría muy ofendido. Lo que un hombre en verdad necesita es mostrar cómo buen profesor es. Y no hay nada mejor para eso que la joyería. Si es de hermosa pieza, usted empellecerá las prendas de su suegra y le mostrarán que el juez de su suegro es un buen hombre que es un futuro yerno. ¿Te interesa? Obvio, ¿cómo no? Una pieza única como esta tiene un valor de 100 monedas de plata. Pero, como hoy estamos de descuento y se nota que usted sabe de negocios, se la descarrega 99.000. Una ranga, regalado. ¿Te interesa? ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Quién es el amigo? ¡Hija, aquí es su camino! Siento como su alma busca la ayuda de John Branca. Tengo las pósimas que regalan a obtener todo lo que usted busca. Se nota que usted es un hombre de buen gusto, de calma y presencia. Proyecta al mundo su verdadero ser. Y sólo podrá lograrlo con las finas prendas del puesto de Naim. Atraría a la parte de los nuevos pensamientos de su hogar. Con estos rituales distribuidos con las fuerzas más poderosas de todo el universo. Ocumpe con árboles las artesanías necesarias para la comunidad de los suyos. El espíritu debe ser alimentado. Tengo las fósimas virtudas. ¡Verdad por generaciones! El espíritu debe ser alimentado. Tengo las fósimas que le he apuntado. ¡Verdad por generaciones! ¡Verdad por generaciones! ¡Verdad por generaciones! Ya vio, hombre codicioso. Lo espantó. ¿Yo? Fue usted que lo atrotó con sus cosas raras de mujer embustera. Me lo dice un arro de estafadón. ¡Mira esas celdas chinas! Las mismas que venden en Barcelona. Llamita de precio. Y joyas. Todas faltas. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve usted a criticar la calidad de mis productos? ¡Tú, loca! ¡Mujer de mares! ¡Mujer de mares! ¡Muujer de mares! ¡Muujer de mares! ¡Mujer de mares! ¡Vente! ¡Vente a este lugar! No conseguirás nada de tus venidos aquí. ¡Ja! ¡Pues qué cree! ¡¿De eso pensaba hacer?! Pero ahora, creo que me tardaré por mucho más tiempo. El espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Otro día de estafa! ¡Digo, venta! ¡Compañero árabe! ¡Eso es lo que yo debería! ¡Eso es lo que yo debería decir, gitana! Pensé que ya habíamos hablado de este tema. ¡Sí! ¡Eso a lo que me cuesta creer! ¿No se le hace aburrido? ¿Venir todos los días al mismo lugar a hacer el mismo ritual aburrido y ver los mismos rostros aburridos? ¡La puntualidad es una virtud! ¡El resto despertino para la alma! ¡Es una ordenanza a la cual yo disfruto mucho! ¡No se vean los mismos rostros en la entrada de mi ciudad! ¡Además! ¡No siempre vendía aquí! ¿En dónde vendía antes? ¡Acá si no lo vendes! ¡Esto me lo hago por preguntar! ¡He vendido por el centro y por cada rincón de esta gran ciudad! ¡Incluso! ¡Antes vendía por mi barrio! ¡Ahí en Laval! ¡Vaya! ¡Pensé que era de Granada! ¡Pensé que formaba parte de esta entrada como los muros y las piernas! ¡Pues se equivoca! ¡He viajado! ¡Pero reconozco que es mucho mejor la comodidad que te presenta! ¡Un lugar el cual conoces! ¡Ah! ¡Para nada, querido compañero árabe! Cada lugar y la tierra posee una belleza mística e ilusual que incita a mitigar cada espacio de las ciudades y pueblos. Además, si el destino hubiera querido estandarlo, nos hubiera dado raíces ni una tierra! Pues a mí no me molestaría ser un árbol. Los árboles, los árboles son grandes y fuertes y los mercurilados adecuados pueden llegar a ser eternos. Pueden ver desde el nacimiento de la más pequeña de las ardillas hasta la caída del más grande de los imperios. ¿De qué te sirve tener la vida eterna si solo puedes verla desde el sitio en el que estás plantado? Tus ojos solo pueden ver lo que se te ha permitido. En cambio, mis ojos son libres de verlo todo. Y por eso es que con tus lindos ojos puede ver el alma de las personas. Cualquiera, con dos dedos de frente y un poco de empatía puede ver lo que guarda el corazón de una persona. Una mirada fija en los ojos de una persona si puedo leer su alma. A ver, dígame entonces, gitana, qué le dice mi alma. Sus ojos, color abono, brillan por el oro y arden por el prejuicio. pero también guardan un profundo dolor, una pérdida. Y también guardan avaricia, codicia, gula. Otro de sus trucos baratos. Todos en este mundo hemos sufrido. Además, lo decudicioso me lo viene diciendo desde el momento que llegó. Y se lo seguiré diciendo porque es la verdad. No quiero incomodarlo, solo quiero que entienda que hay algo más que las telas finas y los muebles cómodos. lo lamento. Yo no entiendo. ¿Sabe? Mi mente no siempre estaba en las eras y en las monedas. Antes, solo había espacio para mi mujer y mi hijo. Pero de eso ya no más. Vaya, no pensé que esto fuera casado. Y lo de las monedas me imagino que son para su familia. Bueno, pues no todo en esta vida es del dinero. Si usted pasa mucho tiempo en esta tienda, entonces, quizá no... Le pido que no opine sobre el tiempo al cual le doy yo a mi familia. Rezo toda mañana, todas las rayadas por reunirme con ellos en la Iana. ¡Ja, ja! ¡La Iana! Pero si las Iana no les está un par de kilómetros de acá. La Iana. La Iana es el lugar creado por el Gran Alaba en donde descansan nuestros muertos. Por eso es que rezo todas las mañanas, por eso es que tratan de ser un buen hombre para reunirme pronto con ellos. Lo siento, yo no sabía. No se preocupe, es verdad, usted no sabe. Bueno, al menos, tu corazón ya tiene un ocupante. Aunque sea un recuerdo, un bello recuerdo, en nadie yo, ni esto lo tengo. Eso es otro de los motivos de mis viajes. Busco en cada ciudad alimentar mi alma. lo envidio, su espíritu ya está vaciado. Se me da cuenta, se equivocó. Existe algo que yo tengo, y usted no. 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 se dinère no. ¿Por qué habla de corazones vacíos? Una gitana joven y hermosa Una gitana joven y alegre Seguramente tiene un gitano en su mente Sí, lo tenía Era un hombre fuerte como un torto Y astuto como un zorro Era el soltero más codiciado de nuestra Roma Era tan elocuente con las palabras Que logró convencerme de casarme con él en tan solo diez lunas ¿Y dónde estaba este gran hombre? Pues el muy elocuente convenció a mi prima de acostarse con él Lo siento No se preocupe Ni tan guapo era Ay, gitanas Usted siempre es tan alegre, tan optimista Me recuerda a mis tiempos en Rabanne Cuando cantaba para mi familia y ellos bailaban Vaya No pensé que usted cantara Cada día me sorprende más, compañero Aden Esto tengo que verlo por mí misma Que no me sorprende más ¿Cómo están? No, que no se veas una buena canción Usted siempre es tuya ¡Vamos la gran cantidad! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya la les dio la happigna De mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Y como no es sano! ¡Una hermosa mañana! ¡Y el amanecer! ¡Espectacular! Debió haberlo. No, no lo vi. Me lo perdí. Preparaba mis cosas para mi partida. Aprovecharé el clima. ¿Se va? Sí. Soy una gitana. Me muevo. Bueno, si no hay nada, ¡nada que me retenga! Es tan solo que ya me había acostumbrado a tenerla por aquí. No se preocupe. Pronto perderá la costumbre y volverá a su antiguo paisaje. Pero los paisajes cambian. Las muerdas caen. Los vientos sobran y los pájaros vuelan. Pero los vientos son mucho más fuertes de sus clientes. Y los pájaros siempre vuelven a su nido a desprender. Mi nido tiene cuatro ruedas y un costumbre que lo dirige. Es bastante amplio. Jamás me he sentido apretada. Incluso, yo diría que hasta cabe una persona más. ¿Una persona más? ¿Quizás un hábil vendedor? Sí. Alguien que sepa de especias y penas. Seguramente alguien fuerte y elocuente. Estaba pensando más bien en alguien sensible e inteligente. Pero a mi tiendas le vendría muy bien una joven alegre. Alguien tan bella como este como toda la soñada. Pero a este tipo de personas no pueden estar en un solo sitio. Deben ser libres. Pero puede ser libre, mi tiendas. Mi tiendas está fuera de los muros. Hay un mundo por descubrir afuera de estas murallas. Una palabra, compañera gitana. Una palabra basada. Tan sencillo, ¿verdad? Una sola palabra. No voy a apresurarme. Esta mañana no seré eterna. ¿A dónde irá? No lo sé. Castilla, Lisboa. O tal vez me dirija al sur. Me empieza a gustar la cultura. Supongo que este es el adiós. Que Allah guíe tu camino. Adiós, Chopra. Adiós, Chopra. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Acee que se ha puesto, Nahim! ¡Tenemos las más finas de las de todo la Granada! ¡Tenemos artesanías elaboradas por las manos de los más prestigiosos artesanos! ¡Y tenemos especias importadas directamente desde las Indias! ¡Y tengo! ¡Tengo también póstimas! ¡Póstimas que le darán su corazón! ¡Y tengo también! ¡Tengo también hambrejos! ¡Y embolidos con rituales que guisarán de porción a su vida! ¡Tengo! ¡Tengo todo lo que necesitas! ¡Y que viva el cuello con pedro! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Qué choriza! ¡Hey! 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 ¡Eso es! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Eres España que canta en cuenta del ecuadro! ¡Eres España que canta en cuenta del ecuadro! ¡Conreírte, castanuela y llanto de tontajo! ¡Y así se va el infierno, compadre! ¡Viva! ¡¿Cómo es eso?! ¡¿Cómo es eso?! ¡Que rico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ahí vienen las brujas caramba por el caminito Ahí vienen las brujas caramba por el caminito Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un caramba vamos a casarlas Con un rezo y un caramba vamos a casarlas Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a pasarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y otras Guadamonte Unos dicen que es Margarita y otras Guadamonte Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a pasarla Vamos, vamos, vamos a pasarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!